hola hola mi gente bonita cómo están cómo se encuentran espero que la vida me los esté tratando súper acompáñenme en esta oportunidad a ver qué se tiene que decir sobre la supuesta amabilidad de los mexicanos y es que debo decir que he podido ver esto de primera mano cuando he viajado a méxico y hasta el momento el 99.9 por ciento de las oportunidades me he encontrado con mexicanos muy amables muy carismáticos que se toman el trabajo de explicarte cuando uno no entiende algo que siempre tienen una sonrisa para dar que siempre están amables obviamente siempre hay un 0,1 por ciento que es una excepción a la regla pero nada hay que preocuparse nada del otro mundo nunca nadie me ha hecho un desplante así digamos significativo cosas así no simplemente que a veces uno dice esta persona no no está en la vibra no está en la onda como todos los demás es todo así que sin más vayamos a ver este vídeo pero recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan a dejen su apoyo al vídeo original igual que en su amor por acá con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales sin más como ustedes me han enseñado a lo que te truje chencha mijos nos fuimos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy nico rojas un extranjero viviendo en méxico y si te gusta la comida mexicana o quieres saber más de ella este es tu canal así es en este canal hablamos mucho y probamos mucha comida mexicana que me encanta por lo maravillosa que es sin embargo hoy les traigo una cosa a discutir una cosa conversar lo que quiero plantear es hablar sobre esta supuesta amabilidad de los mexicanos es la amabilidad que los pone en lo alto de los rankings cuando hablamos de los países más cálidos de los países más fáciles para hacer amigos son esas cosas que hacen que méxico esté ahí arriba quiero discutirlas con ustedes en este vídeo y para los que no me conocen y los que son nuevos en el canal este es un canal de comida mexicana de repente un poco de opiniones así que bueno por ahí les dejo algunos vídeos después para que los chequen y por supuesto se suscriban entrando en tierra derecha quise hablar sobre este tema quise hablar sobre esta supuesta amabilidad de los mexicanos porque si bien en vídeos anteriores he hablado al respecto de esto principalmente hablado sobre modales que aprendió acá de hecho aquí les dejo el vídeo de cinco modales que aprendí acá en méxico no me había puesto a pensar si eso era tan así real o era solamente una impresión por el tema de los rankings y todo eso y resulta que es un par de semanas tuve que viajar a chile mi país que voy un par de veces pero no tan 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 seguido y ahora sí pude evidenciar la gente si los mexicanos eran o más amables que en mi país bueno también establezcamos que chile no es uno de los países más cálidos o no es de los países más amables tenemos fama de ser un poquito fríos y estamos de hecho más abajo en los rankings como de amistad o facilidad de entrar al país aunque no lo creamos si quería contrastarlo porque yo siendo chileno siempre me he sentido también acogido en mi país incluso hay una canción que dice y verás como quieren en chile al amigo cuando es forastero claro ahí hablan de que tú en chile como extranjero te vas a sentir bien te vas a sentir querido de hecho si ustedes alguno de ustedes ha estado en chile de vídeo en chile por favor dejen en los comentarios cuál ha sido su experiencia si ha sido positiva ha sido negativa siempre vuelo saberlo y poder ir mejorando también como país pero si tuve que hacer esta comparación porque aunque no quisiera hacerla aunque no quisiera verla me sucedió de golpe en cuanto llegué a chile primero cuando llegué a chile ya venía con un rato acá en méxico incluso en ciudad méxico siendo una ciudad tan grande donde toda la gente me hablaba como que había una calidez mayor una amabilidad como el ver a la otra persona en chile me encontré mucho más esta distancia algo que por supuesto ya sabía porque por ejemplo esas cosas del salud generalmente cuando uno estornuda en chile es difícil que una persona que esté al lado tuyo pero que no te conozca te diga salud es difícil y no es algo muy común en cambio acá lo he dicho anteriormente exagerando siento que si estornudo en la calle alguien desde la esquina va a cruzar y me va a decir salud pero si me pasó eso me pasó que me encontré con un poquito más de cuando volví a méxico digo te juro la primera vez que salí a la calle de hecho tomé un uber y el uber que es que persona más simpática obviamente quizás eso me pasaba todos los días estando acá pero no había visto la diferencia no había visto esa amabilidad esa cordialidad hay mucha cordialidad también yo he dicho que el mexicano es servicial no piense en la palabra servil porque eso sí tiene una connotación diferente quizá una connotación negativa pero cuando estoy hablando de servicial estoy diciendo a alguien que se pone el servicio de lo que puedes necesitar pero siempre buena no no queriendo como posicionar a alguien superior o no y eso siento que los mexicanos siento que son serviciales en ese momento y que también son muy amables que pueden entablar rápido una conversación que quieren también hacer amistades sin embargo no puedo olvidar que también son muy buenos para aumentar la madre como dicen ustedes como tirar un par de palabrotas cuando alguien comete algo que a ti no te gusta esa misma semana la semana anterior también en la calle me encontré no sé un auto con una motocicleta que se que se toparon y el tipo de la motocicleta pinche pendejo tu puta madre que no sé qué le salía desde el alma así cañón le salía el madrazo que le estaba mandando el tipo del auto que porque no era algo tan terrible creo que en chile ahí también la diferencia es que como somos un poquito más hacia adentro quizás no externalizamos tanto ese madrazo algunos y por supuesto hay de todo pero como que ya ok un garabato como le decimos nosotros una mala palabra y ya pero aquí este hombre le salió desde las entrañas más que así de una como que no la pensó para mí me cuesta un poco como sacar una palabrota así porque creemos en ese como mayor espacio personal que acá en méxico como también digamos no se respeta tanto lo que hace que sean más cálidos como que se te acerquen más como que tengan la confianza de no sé yo he estado sentado en un restaurante y de repente me empiezan a hablar de la mesa al lado como que igual como que me incomodo me saca un poco de la zona de confort porque vengo por supuesto con ese seteo en mi cabeza como que no voy a hablar con la gente al lado porque ellos están en su onda yo estoy en la mía sí por no molestar respeta la mía y está bien pero pero tampoco he sentido que haya sido en falta de respeto lo que hacen los mexicanos con esta amabilidad con este conversar con esto encontrar puntos en común que nos hacen ser una comunidad y creo que eso es un punto súper importante porque también eso fue como generar comunidad puede generar que los pueblos se unan no tanto como bueno no sé los chilenos somos súper unidos porque salimos del extranjero y nos amamos y gritamos y la bandera y chiche chile chiche chile viva chile sin embargo falta quizás como esto de conocer al vecino conocer el que tienes al lado porque en algún momento te puede ayudar tú lo puedes ayudar pueden generar comunidad pueden generar lazos y dentro de esa colaboración generar una mejor vida o sea si yo conozco al vecino y él me conoce y de repente que se le queda la llave afuera lo puedo traer a mi casa no sé comer algo para que se sienta bien estoy inventando pero este tipo de cosas siempre en comunidad se van a poder sobrellevar mucho mejor ahora vamos al ranking también para ver qué contraste hay con lo que dicen las estadísticas y el estudio que estuve consultando fue uno de internación que es uno de los sitios de expat como de los expatriados más grandes y más reconocidos del mundo y ellos hacen anualmente un ranking donde no solamente ven lugar así como más amistoso sino ven también los lugares más seguros lugares no sé de mejor economía de mayor estabilidad todo para que los extranjeros que tienen que salir a vivir al extranjero por algún motivo o pueden tratar de elegir o qué sé yo cualquier cosa quienes necesiten información del país donde están llegando puedan consultarlo ahí y bueno aquí tengo el ranking les voy a leer un poco la categoría la que voy a consultar en este caso para ver eso es la categoría donde es más fácil como como entrar dentro de la sociedad como ser parte de la comunidad como les decía recién y el primer país que está en la lista el que ocupa el primer lugar es un país bastante bastante pequeño que se llama barreín pero es como barreín algo así que es un país que es muy pequeñito son como en total su población como un millón trescientos mil habitantes lo que creo que quizás por ahí no es tan representativo comparado con méxico que tiene millones de millones que solamente en la ciudad de méxico y como veintipico millones de habitantes creo que como no se está un poco desbalanceado esto como para hacer la comparación por lo tanto me voy a quedar con el segundo lugar que ese es méxico seguido de costa rica uganda portugal malasia españa ecuador colombia y filipinas esos serían el top ten de estos países y este ranking este estadística de este país donde es más fácil hacer comunidad o como entrar dentro de la sociedad está dividido en cuatro categorías la primera categoría es como el país donde uno más se siente en casa estando fuera de casa donde más se siente parte méxico está en el segundo lugar arriba barreín y tercero portugal luego cuando vamos a la tercera categoría es como el país más amistoso como el que te recibe en mayor buena onda primer lugar méxico un segundo lugar este barraín luego taiwán y después colombia portugal completan los top 5 méxico está acá nuevamente ya se encuentra segundo y primero dentro de esos dos indicadores el tercer indicador es el país donde es más fácil hacer amigos aquí hablamos un poquito más de los lazos de amistad y ahí el país nuevamente es méxico luego barjaín y luego serbia costa rica y ecuador para terminar en él la cuarta categoría que ya habla sobre el lenguaje o sea cuál es la facilidad de sumarse el lenguaje aquí es donde méxico cae al número 10 el que está más alto que sea el español es costa rica igual eso depende porque quizás por ahí puede ser que el español también sea una lengua mucho más compleja de entenderla y también de conjugar los verbos y todo eso y puede ser que por eso también la barrera del lenguaje sea un poco más costosa para los expatriados pero no yo sí comparto eso eso sí es muy cierto me sigue pasando a pesar de que he convivido mucho con mexicanos que todavía hay palabras que yo que a veces uno está inconscientemente dice algo y se quedan como que o a veces ellos dicen algo y uno es como que es español y siguen habiendo palabras que no tenemos ni idea qué significa lo uno al otro yo creo que por eso se quedaron con el puesto 10 en esa parte del lenguaje y hay sacando el tema del lenguaje el estar primer lugar donde podemos generar más amigos el país más amistoso y en el segundo lugar donde me siento más en casa creo que pasan a ratificar lo que estamos conversando su momento de que méxico genera esa calidad y por un lado no es que lo diga yo por un lado lo hice estadística pero también quería vivirlo desde mi experiencia quería poder contarles a ustedes desde mi perspectiva como como ha sido su experiencia me encontrado también con ustedes acá en los comentarios con un cariño con una facilidad de de no sé de hacerme sentir en casa hacerme sentir querido sus mensajes a través de instagram por aquí les dejo mi instagram si me quieren seguir porque me gusta también cuando me mandan mensajes y todo eso generalmente trato de responder todos todos los comentarios que lo saben y no sé me han hecho sentir eso aún cuando hay un par de haters y todo eso que me parece muy gracioso que además algunos se repiten en los vídeos o sea como que están fanáticos de lo que estamos haciendo en este canal pero no sé que quisiera aprovechar también de agradecerles a ustedes los que siguen en la cámara y también a todas esas personas con las que me he topado en el día a día y me han extendido su mano me han hecho sentir en casa me han hecho sentir también en un país confortable amistoso que quizá ellos no saben no están viendo este vídeo pero a través de ustedes les hago llegar ese mensaje de afecto de cariño no es fácil estar lejos de tus amigos lejos de tu familia y se valora mucho poder conseguir eso poder conseguir esos ese cariño o ese esa calidez en un lugar donde no es tu hogar pero que te hacen sentir como tal también entiendo que hay algunos mensajes por ahí de repente que dicen y se está llenando de extranjeros y etcétera y pinches no sé qué regresen a su país entiendo que puedan sentir eso porque una facción de chile que también lo están sintiendo cuando vienen muchos extranjeros porque hay de todos a llegan todo llega gente a hacer el bien llega gente con malas costumbres con con mala onda y eso por supuesto que genera un rechazo si tú yo creo que en ese tema que le está diciendo es cierto o sea el tema ni siquiera es los extranjeros porque en colombia también pasa no especialmente con nuestros vecinos venezolanos el tema no el tema no es ni siquiera ese el problema es que a veces el mismo país en el caso por ejemplo de colombia no tiene una estructura ni de espacio ni de trabajo para poder recibir a más personas que escasitamente pueden con ellos mismos uno eso y dos a nivel general tanto en méxico en colombia en eeuu en cualquier país pues uno espera que el extranjero llegue a aportar no a trabajar a tener sus familias a ser personas de bien a no delinquir a ese tipo de cosas creo que también es importante y de pronto eso sí es lo que puede hacer que a veces los mexicanos digan o los estadounidenses se puedan quejar de las personas que vienen de otros países es porque justamente llegan pero no llegan a aportar en la mayoría de ocasiones y ahí está el problema tú eres nuevo en el país donde estás y no eres de ahí ojalá que aporta amigo amiga también se parte de la cultura no simplemente es como que vive ahí apartado sino a este parte conoce sus costumbres creo que eso es de las cosas más ricas de viajar también aprender las cosas buenas de ellos aprendí muchas cosas de los mexicanos hay ciertas cosas que las voy adquiriendo porque veo que son buenas prácticas y bueno cuando vuelva a chile o cuando vaya para algún otro lado también las voy a aplicar ya no me extiendo más espero que les haya gustado este vídeo un poco diferente el vídeo pasado fue de probando el tamarindo por primera vez se los dejo ahí el link para que lo chequen muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo los que se quedaron hasta ahí si les gusta este vídeo compártelo dale like compártelo por ahí con tus amigos y a ver qué te dicen nos vemos en el próximo vídeo chau 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 no conocía yo a este muchacho a este youtuber Nico mira 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 tú Nico qué bien qué bien qué chévere un chileno viviendo en México les cuento que no tengo muchas referencias de chilenos o sea en este país aquí en Estados Unidos me he podido encontrar con personas de diferentes lugares inclusive uno aprende a identificar su acento sus costumbres básicas sus dichos incluso hasta platos de comida pero miren que los de chile no no me he encontrado con nadie o sea no conozco ningún chileno no les puedo dar ninguna referencia porque uno siempre tiende como a tener ya sus referencias por ejemplo acá en este país hay mucho dominicano mucho peruano mucho mexicano colombiano costarricense cubano de Venezuela también me he encontrado de Ecuador asiáticos bueno diferentes países pero chileno no dónde están ni argentinos a no si argentinos y uno solamente pero bueno en fin el tema aquí es la amabilidad de los mexicanos yo sí pienso que son demasiado amables muchísimos de tomar el trabajo de explicarte muchas cosas de su cultura les emociona que hayan extranjeros queriendo conocer de su comida de sus costumbres y creo que eso es algo bonito cuando yo abrí el canal yo lo hice principalmente por una exploración personal yo de hecho dije vi un vídeo de otra chica que estaba reaccionando a México y dije ay por qué no hacerlo acompañada de gente que me pueda ayudar en este proceso era algo que yo quería hacer a nivel personal pero por qué no hacerlo con alguien más o sea con ustedes y al comienzo la verdad lo hice desconociendo muchas cuestiones a nivel de tecnología de cómo se hacían las video reacciones yo creo que ustedes ven mi primer vídeo y claro inclusive a veces uno como que se siente raro hablándole a la cámara pero ya después uno empieza a darse cuenta del cariño de la gente de como decía él no me esperaba tanto cariño de la gente creo que eso es lo que marca la línea impresionante y yo empiezo a ver comentarios como tú como dice mi casa tu casa y yo decía o sea que es esta gente tan linda que ni siquiera me conocen y que tienen esa capacidad de abrirte el corazón de explicarte oye mira es que en México es así se dice así se practica esto se hace esto se hace lo otro y me sigue pasando cuando voy a México la gente siempre muy abierta a darse el trabajo de conocerte a preguntarte a tener una buena vibra y creo que justamente por eso es que los mexicanos y los colombianos nos llevamos muy bien me encanta me encanta esta relación me y colombiana es porque nosotros los colombianos somos súper amigueros también somos mejor dicho súper sociales entonces se encuentra un mexicano y un colombiano y mejor dicho se quieren contar la vida entera y venga y sentémonos y pongamos esta canción y entonces el colombiano se escucha música mexicana y entonces el mexicano también sabe de la música colombiana y así no lo pasamos entonces creo que también es por esa parte de las personalidades justamente de nosotros que ya andábamos Colombia y México en esos mismos rankings en esos mismos tops de quienes eran los más amigables de quienes eran los más joviales bueno en fin todo ese tema y también decir que por ejemplo en ese aspecto yo sí he tenido un choque cultural aquí en Estados Unidos en muchos aspectos e inclusive también con los mexicanos ¿por qué? se los explico en Colombia uno es muy amiguero desde pequeñito uno le enseñan a ser amiguero o sea uno se vuelve amigo del vecino uno tiene un montón de amigos por todo lado habla aquí, habla allá, hace amigos uno sale con alguien o sea yo por ejemplo como mujer puedo salir con diferentes amigos al cine puedo salir a comer con alguien y somos amigos o sea literalmente puedes tener relaciones de mujer y hombre siendo amigos no estamos esperando ninguna de las dos partes obligatoriamente que tengo que ser tu novio o de que me gustas y por eso acepté una invitación o sea allá no es así claro estás en el proceso de conocer a esa persona puede que más adelante se dé algo pero no es como que obligatoriamente si sales con esa persona a comer es porque ya te gusta y estás prácticamente casi casi que ya de novios eso sí me pasó acá porque claro yo llego muy normal pensando de que pues así fui criada a ese fue mi ambiente y pensando que las cosas iban a ser muy parecidas acá entonces ok si vayamos a comer o que vayamos a hacer tal cosa no sé qué y yo pues bueno sí normal ok sí no que vamos a tal lado que vamos a tal otro y acá la gente utiliza una expresión en inglés que es dating dating date significa salir ¿no? como oh you're dating como que ya estás saliendo con esa persona no existe ni siquiera una expresión para decir vamos a ir a una cita de amigos eso ni siquiera existe eso ni siquiera es una expresión en inglés porque dicen oh I have a date tengo una cita pero esa cita ya es de ajá van a tener algo entonces me costaba como que entender eso al comienzo porque me decían oh you're dating with him y yo como así dating y veo las traducciones dating es ya tienes algo con él y yo todo no o sea significa que estamos saliendo a hacer una actividad juntos punto y creo que ese tipo de cosas si son uff empieza uno a estrellar culturalmente y ya con el tiempo lo entendí entonces ya era como no 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 ¿por qué? porque ya entendí que acá se maneja diferente entonces sí me tuvo tuve que ser más cuidadosa en ese aspecto pero bueno en general con los mexicanos siento que también pueden llegar a ser un poquito más cerrados en ese aspecto familiar o de noviazgo siento que también hay un poquito más de ese compromiso de si sales con una persona es porque también va a estar ya direccionado hacia algo y ya tiene que ser así en Colombia no yo no sé si es que somos más liberales o qué pero uno puede salir con alguien y ya eso no significa que lo tienes que amar a adorar o que te tienes que acostar con él o que lo tienes que besar o que le tienes que hacer algo o sea no o por lo menos toda mi vida lo que yo viví tuve amigos y amigas mujeres y hombres y eso no significaba nada es más yo tenía mi novio mi pareja y si en algún momento tenía un compañero de la universidad y teníamos el tiempo libre vamos a ir a tal lado vamos a ir a comer algo vamos a ir al cine que hay una buena película no pasa nada no es el fin del mundo pero eso depende también de las relaciones de cada persona y de la mentalidad de cada persona ¿cómo lo ven ustedes? déjenmelo saber en los comentarios en general concluyo lo mismo que este chico dice y es que sí uno sí ve la diferencia cultural entre los mexicanos y entre por ejemplo los estadounidenses acá ¿no? aquí ustedes saben que uno escasitamente uno no sabe ni quién es el vecino no sabe ni el nombre del vecino aquí cada quien sale a trabajar llega a trabajar y uno ni idea entonces sí hay una diferencia entre la cultura mexicana los hispanohablantes en general con otras ¿no? pero bueno en fin el punto aquí es resaltar la amabilidad que sí confirmo he recibido por parte de muchos 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 mexicanos y mexicanas que tienen un corazón muy grande para explicarle a la gente sobre su cultura sin más hemos llegado al final de este video si ustedes piensan y están de acuerdo que los mexicanos son amables déjenese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana turururururu nos vemos en un próximo video chao chao